Camino sin dedos Camino sin dedos Camino sin dedos Camino sin dedos que salga la luna podrás despertar y darte cuenta al fin de tantas cosas Un, dos, tres, cogemos el espiral y la manada en la arena intento convencerlo que en el mercado es pasión presumes el dolor y la manada en tus brazos locuras para mí el horizonte